Una conversación empieza con una mentira. Y los habitantes de la convenida lengua común sienten la rotura del témpano de hielo, el distanciamiento, como impotentes, como erigidos ante una fuerza de la naturaleza. Un poema puede empezar con una mentira y ser destrozado. Una conversación tiene leyes distintas, se recarga a sí misma con su propia energía falsa. No puede ser destrozada, se infiltra en nuestra sangre, se repite a sí misma, inscribe con su aguja sin retorno el aislamiento al tiempo que lo niega. La emisora de música clásica, sonando hora tras hora en el apartamento, el acto de descolgar y descolgar y volver a descolgar el teléfono. Las sílabas pronunciando el viejo guión una y otra vez. La soledad del que miente, instalada en el complejo formal de la mentira, tergiversando las sintonías para ahogar el terror que yace bajo la palabra no dicha. La tecnología del silencio, los rituales, etiquetas, la difuminación de los términos, silencio, no ausencia de palabras o música o incluso sonidos crudos. El silencio puede ser un plan rigurosamente ejecutado, el plan de acción para una vida. Es una presencia, tiene una historia, una forma, no debe ser confundido con ninguna clase de ausencia. ¡Qué serenas, qué inofensivas empiezan a aparecer estas palabras aún nacidas del dolor y la rabia! ¡Puedo atravesar esta lámina de abstracción sin herirme a mí misma o a ti! ¡Ya hay suficiente dolor en este lugar! Por eso suenan las emisoras de música clásica y jazz, para proporcionar una base de significado a nuestro dolor. El silencio que yace desnudo en la pasión de Juana de Arco, de Dreyer, el rostro de Falconetti, el pelo rapado, una gran geografía recorrida en silencio por la cámara escrutadora. Si existiese una poesía en la que esto pudiese darse, no con espacios en blanco ni palabras, extendida como una piel, sobre los significados, mientras el silencio cae al final de una noche que dos personas han cruzado, hablando hasta el amanecer. El grito de una voz ilegítima ha dejado de oírse a sí misma. Así, pues, se pregunta a sí misma, ¿cómo es que existo? Este era el silencio que yo buscaba quebrar en ti. Yo tenía preguntas, pero tú no ibas a responderlas. Yo poseía respuestas, pero tú no ibas a emplearlas. Esto es inútil para ti, quizá también para los demás. Era un tema antiguo, incluso para mí el lenguaje no puede hacerlo todo, escrito a tiza sobre los muros donde los poetas muertos yacen en sus mausoleos. Si a voluntad del poeta el poema pudiese convertirse en una cosa, una falda de granito al desnudo, una cabeza alzada e iluminada por el rocío, si sencillamente pudiese mirarte a la cara con los ojos desnudos, sin dejar que te girases, hasta que tú y yo, que anhelo conseguirlo, consiguiésemos aclararnos juntos en su mirada. No, déjame conservar este polvo, estas nubes pálidas sostenidas con dificultad, estas palabras moviéndose con feroz precisión, como los dedos de un niño ciego, la boca de un bebé recién nacido con la violencia del hambre. Nadie puede darme. Hace ya tiempo que he asumido el método de salvar los vertidos de esta bolsa de tejido suelto o la llama del mechero, vuelta débil y azul. Si de vez en cuando envidio las enunciaciones puras de la mirada, la vicio beatífica, si de vez en cuando anhelo transformarme como el hierofante del eusis, sosteniendo una simple espiga de trigo, para regresar al concreto y sempiterno mundo, lo que en realidad continúo eligiendo son estas palabras, estos susurros, conversación ante las cuales una y otra vez la verdad brota húmeda y verde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!